Hola a todos, estoy haciendo este video para informarles que muy pronto voy a abrir mi canal de YouTube. Por los que no me conocen, mi nombre es Stephanie y soy la esposa de Luis de Herrera Vlogs y hemos puesto muchas comidas en su canal y muchas personas me han dicho que abra mi propio canal de YouTube o estamos trabajando en eso, por el momento no lo habíamos hecho porque mis hijas estaban en la escuela porque mi esposo tiene muchas citas de doctor, pero nosotros lo vamos a abrir muy pronto y lo vamos a hacer bien divertido, vamos a preguntarle a ustedes cuáles recetas quieren que yo haga vamos a cocinar paso a paso, voy a hacer que mis hijas me ayuden a cocinar, que ellas cocinen también mi esposo, vamos a hacer que él cocina, eso lo vamos a hacer bien divertido muchas gracias a todos los que nos están apoyando y a los que me quieren apoyar a mi canal nosotros les vamos a dejar saber el día y la hora que vamos a empezar grabando so, espero verlos muy pronto, los quiero mucho y Dios me los bendiga besos, bye